Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, mucho gusto, me llamo Ángela antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción y con un like. Hoy vamos a hablar de un drama muy popular que pueden encontrar en la plataforma de Netflix con doblaje de audio, estoy hablando de Un Amor Predestinado. Netflix está animando a emitir los dramas al mismo tiempo que en Corea, así que estoy segura que muchos de ustedes ya se terminaron de ver este drama. Si es así, me gustaría leer sus comentarios en la caja de opiniones. Un streamer decide hacer una investigación en una famosa casa embrujada ubicada en las montañas. Por el nerviosismo, los ruidos y los sustos, este cae y desafortunadamente fallece en el lugar. Los padres del joven van al ayuntamiento a reclamar, pues esa tragedia no hubiese pasado si hubiesen escuchado la petición de los ciudadanos de derrumbar el lugar. La empleada Lee Hong-ju recién trasladada al lugar se ofrece para investigar y hacer el respectivo procedimiento para derrumbar la cabaña. Al encontrarse sola en el templo abandonado en las montañas, escucha la voz de una mujer, sigue investigando y ve a un hombre entre la oscuridad. Por el susto, tropieza y cae. El hombre es el abogado Shin, quien se encuentra en el lugar por la misma razón. Sin embargo, Hong-ju piensa que es la parca que ha venido por ella y se desmaya de nuevo. Hong-ju recupera la conciencia y sigue investigando sobre el dueño del lugar. Su investigación las lleva al abogado Jan Shin-ju, pues el terreno pertenece a su familia y por generaciones han mantenido intacto el templo como promesa a un ancestro. Shin-ju se niega a derrumbar el lugar, pues el terreno es de ellos, pero el templo pertenece a otra persona. Ahora Hong-ju debe convencer a la chamán quien vivía en ese lugar. La mujer llamada Eun-wol accedió fácilmente a que el templo sea demolido. El abogado se lleva una sorpresa, pues la mujer les había hecho prometer que cuidarían el lugar, pero esta accedió fácilmente a que lo destruyeran. Eun-wol le confiesa que en ese lugar se encuentra una caja que le pertenece a Hong-ju, pues en el pasado ella era un chamán quien estaba involucrada con la maldición que atormenta a la familia de Shin-ju. Hong-ju acepta la caja. Al principio le es difícil abrir el sello, pero con el tiempo este abre solo. Dentro de la caja hay libros de hechicería poco convincentes. La historia empieza cuando ella realiza un hechizo de amor para captar la atención de su compañero de trabajo, Kwon Jen-kyun, pero quien toma el bebedizo es Shin-ju. Mientras estos dos intentan buscar la manera de romper el hechizo, Shin también está buscando un hechizo que le ayude a romper con la maldición que le está afectando su salud y que lo puede llevar a la muerte. Había leído un comentario de que esto era como oscuro, pero sinceramente no le veo la oscuridad por ninguna parte. Llegué a pensar que tendría mucha más fantasía, pero tiene un 80% de drama romántico. Chu Bo Ah, quien interpreta a Lee Hong-ju y a Aen-chu, la hemos visto en las dos temporadas de la historia del D9 Colas y en Military Prosecutor Doberman. Aen-chu fue un shaman quien fue señalada de maldecir y envenenar al príncipe. Tras ser perseguida por órdenes del rey, esta fallece a manos de su amado. En el presente, Aen-chu ahora es Lee Hong-ju, una mujer quien trabaja para el gobierno y se encarga de manejar las quejas de los civiles. Siempre da lo mejor de sí, sin embargo, es una mujer solitaria, sufrió de acoso en el colegio y en su trabajo es lo mismo. Aunque dice que está acostumbrada a estar sola, ella desea tener compañía. Cuando fue trasladada al ayuntamiento, la soledad y las injusticias se apoderaron de ella, pero su vida da un vuelco cuando se enamora de Jae-kyung. Y aunque este muestra interés en ella, la rechaza, pues no quiere una relación formal. Cuando el libro de hechizos llega a las manos de Hong-ju, ella pone en marcha el hechizo de amor para que Jae-kyung se fije en ella. Pero desafortunadamente, su odioso compañero de trabajo, Shin, es quien toma el bebedizo. Todo se complica cuando la novia del abogado nota los extraños comportamientos, Jae-kyung reconoce que tiene celos, Shin es bastante intenso, los chismes de la oficina aumentan, pero sobre todo las cosas se ponen bastante creepy cuando un admirador, que más bien es un acosador, va por ella. Ru Won, quien interpreta a Jae-kyung y a Chan Moon-ji, lo hemos visto en Mañana, el afecto del rey, ella nunca lo sabría, e hizo una aparición especial en Tu Tiempo Llama, todas disponibles en Netflix. Chan Moon-ji nació en una familia noble, conoció a Eun-ju y se volvieron buenos amigos, hasta que se volvieron adultos y aceptaron sus sentimientos. Sin embargo, todo cambia cuando el rey le pone precio la cabeza de la chamana por traicionar a la corona. Moon-ji no tuvo otra que asesinarla, sin embargo, su acción le trajo una gran maldición a su descendencia. En el presente, Chan Moon-ji es Chan Ji-shun, él y su familia son conscientes de la maldición. El exitoso abogado tiene como objetivo principal eliminar la maldición generacional mientras trata de buscar una solución a su enfermedad que empeora con el tiempo. Cuando Hong-ju apareció en su vida, Eun-wul, su abuela, le advierte que ella es quien podría ayudarlo con la maldición. Shin parece un hombre frío, distante y directo, pero gracias al encantamiento y por pasar tanto tiempo con Hong-ju, podemos ver que tiene un lado tierno y amable. Ha-jun, quien interpreta a Kwon Jae-kyun, lo hemos visto en las dos temporadas de Desaparecido, el otro lado, disponible en Netflix, también lo vimos en Crazy Love y en High Class. Jae-kyun es un abogado quien trabaja en el ayuntamiento. Es el hombre guapo que todas desean. Es serio, inteligente y servicial. Él también tiene sentimientos por Hong-ju, pero se ve obligado a rechazarla, pues no cree que es capaz de interactuar románticamente con alguien, pues es cortante y distante e incluso con su propia familia. Sin embargo, al ver que Shin anda detrás de ella, finalmente acepta que tiene celos y la protegerá de la intensidad del otro abogado. Yura, quien interpreta a Eun-nayun, la hemos visto en las inclemencias del amor disponible en Netflix. Na-yun fue amiga de Hong-ju en la escuela secundaria, pero por un rumor que dice que supuestamente Hong le robó su novio, Na-yun decidió hacerle bullying. Ahora de adulta, es novia de Shin-ju e hija del alcalde. Las familias piensan unirse por medio de un matrimonio, pero todo da un giro cuando Shin decide alejarse de ella. No solo por su enfermedad, sino porque también está desarrollando sentimientos por Hong-ju. Así que la historia para Na-yun se repite y comienza una especie de venganza contra la mujer. Les soy sincera, yo tenía una idea diferente con respecto al género y la trama de esta serie. Pero conforme avanzaba la historia, me di cuenta que esto se está inclinando muchísimo más hacia el romance. Decidí darle una oportunidad y el romance está bien manejado. Tiene todos los clichés que a la gente le encanta, pero sobre todo la química entre los personajes principales hizo que el drama fuera bastante llevadero. Algunos dicen que no vieron química ni relación entre los personajes principales. Y sinceramente no sé qué drama estaban viendo, pues Boa y Ru-won se entendieron muy bien con sus personajes, tanto en el inicio que fueron reacios a permanecer juntos, como a la hora de tener una relación oficial que tiene como destino un final dramático. Lo interesante de esta serie es que desde que se emitió en la plataforma de Netflix, nunca abandonó los primeros 10 lugares de las series más vistas. Durante su emisión también salió otra noticia que no le gustó mucho a ciertas personas seguidoras de la idol. Ru-won debutó en un grupo de K-pop llamado SF9 en el 2016. Sin embargo, este año oficialmente el cantante abandona el grupo para enfocarse completamente a la actuación y otros proyectos individuales que tiene. Yo le aplaudo la decisión porque él tiene un talento que puede explotar en la parte de la actuación y del modelaje. Con él se vienen dos proyectos más que son dramas históricos y estoy segura que se van a ir por el lado del género del romance, pero sinceramente yo le aconsejo a él que se aviente a explorar el género del suspenso porque tiene la capacidad de interpretar un antagónico. La serie también dio un espacio para que se desarrollaran otros conflictos amorosos que sinceramente desubicó a muchos. A otras personas les encantó pues fue un chisme de oficina que a todos emociona pero no tiene una relación directa con la trama. Lo mismo pasó con la disputa matrimonial con los padres del abogado Shin. Nos daban una ligera sensación de que la madre tendría colágeno de por medio pero no fue así. Hay varias cosas de esta serie que encantaron al espectador pero al mismo tiempo como que los desubicaron. Así que los malos comentarios no se hicieron esperar. Aunque la historia de amor del pasado y del presente fue hermosa, en ocasiones la historia se volvía repetitiva y aburrida. Esperaban, como yo, que hubiese más fantasía con respecto al chamanismo, los dones y o los hechizos. Un punto a favor que calmó a la fanaticada fue la caliente escena del capítulo 15. Es como si le lanzaran un dulce a un niño caprichoso para mantenerlo contento. Sin embargo, algunas personas siguen firme en su opinión de que fue un drama aburrido. De nuevo puedo decir que este es otro drama que divide a los espectadores. Pues en Estados Unidos están diciendo, bueno, cierta gente está diciendo que les pareció aburrido. En Corea les encantó y para este lado del charco hasta el momento está gustando. Pero sí me gustaría leer sus comentarios. Con respecto al final les puedo decir que para mí hoy fue un final demasiado cursi y hostigante. Pero para los que son amantes del romance este final les puede encantar o les encantó. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar la campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. Chao.